A través de un decreto, el Ejecutivo Municipal de Paraná determinó una serie de medidas vinculadas con el Servicio Urbano de Transporte Público de Pasajeros. En este marco, en abril, se autorizó la suba del precio del boleto y se exigió la puesta en funcionamiento de más bocas de expendio para la tarjebus eficaz. Ante la implementación del sistema de tarjeta de contacto, se verificó el funcionamiento, como también la distribución de los puntos de venta en la ciudad. Y en tal sentido, se constató la falta de cobertura en las zonas noroeste, noreste, sur y sureste, así como también el déficit en los lugares habilitados para la recarga de todo tipo de boletos. En este marco, a partir de hoy estarán habilitadas seis nuevas bocas de expendio, que se sumarán a las ya operativas. Así lo confirmó el Subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Héctor Vergara, quien además señaló que los puestos serán equipados con nueva tecnología de banda ancha. De este modo, la tarjebus podrá ser adquirida en el centro de Salucarrillo, San Agustín, y las intersecciones de las calles La Ramenda y Anacleto Medina, Plasparera y Almirante Brown, Ramírez y Laurencena, Sani y O'Higgins y Avenida Ramírez y Avenida de las Américas. El objetivo, optimizar el servicio y brindar a los pasajeros una mejor calidad de viaje. ¿La medida será la solución al problema cotidiano de muchos paranaenses?